Yo creo que es a lo que aspira el aficionado de Zaragoza y es a lo que aspiramos la gente que está al mando del Real Zaragoza, lo que aspiramos el cuerpo técnico, a devolver al equipo a primera edición. Tengo la sensación que esto tiene que ser o ha sido un accidente. Sobre todo necesitamos mucha unidad. Vuelvo a repetir, el objetivo está claro, no puede ser de otra forma. Un año ilusionante, apasionante, de poder hacer un buen trabajo, de ilusionar a la gente, de que el equipo tenga, se vea una claridad en el juego y lo que quiere hacer. Vamos a buscar, sobre todo, que vamos a buscar un equipo, lo que suena y lo que es un equipo, que va a ser un equipo que va a pelear, que va a trabajar, que va a ser solidario. Posiblemente como los equipos que están teniendo éxito en segunda división, como el Leganés, el Girona, es el Zaragoza. Y yo creo que va a haber muchos jugadores que van a querer venir a Zaragoza a jugar, no tengo ninguna duda, porque vuelvo a repetir, es un club histórico, un club que hace nada. El otro día estuve, la semana pasada, con Najim. Yo creo que no hace falta que os lo presente, estuve hablando con él, le hablo maravillas del club, de la ciudad, de la afición. Y nada, a trabajar, a ilusionarse, a emocionarse con el proyecto. Y esa transmisión es la que queremos darle al jugador. A parte de jugar bien, se juega bien sufriendo, se juega bien trabajando, se juega bien exigiendo, y aquí vamos a tener mucha exigencia. Vamos a ser muy valientes como equipo y vamos a trabajar con mucha humildad.